También está clasificado dentro de los mejores del mundo y para conocer más, hoy nos acompaña Yaciel Morales junto a su entrenador Bernardo Ortiz, que se siente el aplauso y bienvenido a entrenación, cuéntanos cuándo es que comienza esta pasión por este deporte. Pues comienza desde cuando yo vi, mi hermano nadaba desde que yo nací y él era como mi ejemplo para mí, él estaba en las selecciones nacionales y pues yo siempre quise ser así como él y llegar lejos en la natación, desde que por primera vez vi una piscina, supe que yo quería ser un atleta olímpico y uno de los mejores de Puerto Rico. Y me dice que comenzaste apenas a los tres añitos y desde entonces cuéntenos, entrenador Bernardo, ¿cuál ha sido el desempeño de, decir, él como atleta? Si yo me pongo a nombrar el desempeño que él ha obtenido, necesito un programa completo. Él, desde edades tempranas, ha sido el mejor atleta en sus categorías, se ha desempeñado a nivel internacional. ¿Aproximadamente cuántos récords tiene, Jessy? ¿Vamos a compartir uno que otro con el medio público? Alrededor de 15 a 20 récords nacionales debe tener. ¿Y entre los logros actuales se encuentra? Este, ya él clasificó para, como te estaba diciendo, para la Olimpiada Juvenil, que es en agosto del año que viene, en Nayib, China. Este, buscando, ya estamos buscando los centroamericanos, en Redacruz, 2014 también. Así que esa es la meta inmediata. Esa es la meta inmediata, esa es a corto plazo. Ya clasificó, pero entonces estas Olimpiadas Juveniles. Juveniles. Y esto porque es un tiempo, ¿verdad? Sí, porque para Olimpiada de Río de Janeiro hay un cierto tiempo, en el mismo 2000, a finales de 2015, para clasificar, a principios de 2016, pues tiene que hacer las marcas. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchísimo éxito, Jessel. Así que representar a Puerto Rico y siempre para adelante. Gracias a Dios. No se me olvide. Quiero darle gracias a Dios porque no tengo que mencionar esto. Sin él yo jamás estuviese donde estoy. Él es mi fuerza principal y él es todo para mí. Y un ejemplo a seguir, ¿verdad? Para todos aquellos jóvenes que se destaquen tan bien. Gracias por acompañarnos y ahora pasamos con Lina. Sácame la lengua. Sácame la lengua como me la sacaste ahorita. Sácame.